Bueno, el ángulo ¿Qué se hace con la pendiente? Yo la pendiente no me lo hace, yo me sé que como el producto es calar El producto es calar favorito de Spiderman ¿Cuál es el producto es calar? Pues subo por las paredes Entonces puedo despegar aquí el ángulo Estoy... No, miento Entonces yo te doy dos vectores, o dos rectas Te doy las rectas enteras O sea, con los vectores directores ¿Qué serían? Dos, tres Y menos cinco, dos Pues yo calculo el ángulo Haciendo el producto es calar Y el módulo de cada uno Y de mientras estoy pensando lo que tengo que comprar el mercado Oye, el punto es calar se me ha ido de la cabeza Como era su mando, ¿no? Era el estado Era el estado El estado Y ahora sí No, era su mando Bueno Es menos, ¿no? Que es menos, ¿no? Por esta escala ¿Seguro? ¿Cómo hace que alguien dude? Aquí, voy Pero, ¿y me quedaste dudado Que realmente te estás dudando tú Te moría sin saberlo Entonces hay una cosa que te va a salvar en esas situaciones ¿Vale? Te digo lo que es, ¿no? El tatuaje Entonces te lo tatúas Y seguro no se te olvide Bueno Bueno, bueno Eso tiene muy... No, pero, claro Pero tú eres libre De hacer con tu cuerpo lo que quieras A ver ¿Quién te va a prohibir a ti Que lleves toda la fórmula de tatuas? Claro Llega ahí Le quitas la camiseta así Todo lleno de fórmula Memento De Cristóbal Dora La segunda que hizo Hizo una ante con Robin Williams Y el Pachir, me parece Y la gente le empezó a gustar Y luego hizo Esa y ya La gente lo flipó Esto es lo que te he dicho antes De un poquito Y donde están A, B y C, D Aquí No, vale Mire Una cosita más Esto, míralo Que me hace falta Y lo de la tangente Es decir que no me acuerdo La fórmula La tangente... No me lo diga No me lo diga No me lo diga No me lo diga La tangente era A ver si me acuerdo M1 por M2 Partido M1 más M2 Con un menos por ahí Muere ¿Te la llevan? Sí, hombre Supuestamente el valor absoluto De M2 menos M1 Partido 1 más M2 Por M1 O sea Y abajo 1 Más M2 Por M1 Bueno, vamos a probar A ver si es verdad ¿Vale? Más que aquí Un poco rollo Porque tenemos fracciones Pero bueno Da igual A ver, sería 2, 3 No Miento No he empezado mal 3 medios La pendiente hemos quedado Porque vengan en la escena ¿No? ¿Cuál es el producto a escalar? Porque subo las paredes Espérate Ay, Gregorio Efectivamente Pues ya está Ya está ¿Si es COVID-19? ss